como también en mi canal WorldGamerWR soy Luis Pérez este otro vídeo un vídeo de Walking World Rubble como se dice World Rubble no para que uno se queda con la costumbre ese de Walking World Rubble pero es World Rubble y nada vamos a ver yo digo World Rubble no sé por qué yo le digo así pero nada de World Rubble así que otro vídeo más de World Rubble así que cualquier cosa este espero que le guste y nada chavales como yo digo este voy a tratar así de que un voy a tratar de cambiar cambiar mi conducta por eso ya yo no estoy entrando en ninguna clase de chat de World Rubble y trataré de no entrar tampoco en ninguna de donde vaya a estar en cualquier juego para después no digan que sepa que no sé con la de esto de la de que si soy tóxico ni nada nada de eso así que nada este ya la gente cuando no te gusta rápido te consideran tóxico y no solamente eso gente si no es que vamos poner este un muchacho me considera tóxico pues el amigo de su clan y el amigo del amigo de su clan y todo y siguen así dice al número no hable con él este no apoyen a él porque es tóxico bla 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 y cosas así entiendes y como yo sé que es así pues por eso es que lamentablemente no podría ayudar a todo el mundo ya que todo el mundo pues si no me apoya pues éste ni modo yo no no vuelve repito no no hago el canal por por forma sino para ayudar entiende por eso es que éste me da igual entiende pero 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 si yo hablo de esta manera pues mucho va a decir mira este que me mienta que existe otro si yo soy una persona que la única forma de una yo me considero una persona que no le aguanto este a nadie entiende que me conteste a mí en tanto en facebook o en youtube este cosas como que muy muy creída o muy de esto puede tío yo le contesto o sea yo no me quedo callado entiendes así que eso es lo que pasa y puede ser que mucho no le guste mi forma de hablar o que yo grito que yo peleé que yo hable malo pero vuelve y repite ese soy yo cuando yo estoy jugando o sea yo no soy de eso que que cortan si dicen algo mal lo cortan y lo editan y cosas así es un mame y tío cortar todo lo que tú digas y seguir tío yo no tío yo no yo no yo no edito lo mire como a mí no me gusta mucho esto de youtube pues yo lo que hago es que grabo subo y ya tío así como salió ya entiende no tengo esa pasión para perder tiempo de que de editar y eso y después ver que después en el futuro me vaya porque no apoyen o algo así no chico no no estoy para eso eso es perder tiempo yo grabo subo y ya tío ya así de simple pues nada miente te vamos a ver aquí hueco robert pero no haya perdido un poco el toque y y ver eso porque es que en verdad en verdad estoy motivado con el juego de fulmer al monte y en verdad se lo recomiendo a cualquiera que lo quiera jugar y luego está a otro nivel puedes volar puedes volver todo lo que tú quieras disparar todo lo que tú quieras y y usar la habilidad que tú todas las veces que tú quieras en verdad es una pasada mira 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 no me quiere activar así que de eso yo me vaso ente así que en verdad no y y y y ¡Suscríbete! 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 Pensó mucho, lo pensó muchísimo, tío. Si iba a brincar o no. ¡Ay, me he quedado pillado! ¡Suscríbete! 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 ¡Double kill! Quise quitarle un poquito de vida 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 verdad gente yo no 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 me quiero molestar tío pero es que la gente yo no sé de ti la gente juegan yo no sé más de empezar con la con la cabeza empiezan con el trasero tío mereció activo si yo hago que la red active su habilidad primera abuela por encima y mátalo pero no esté volando a cada rato que te dice que te salga en el estúpido este la estúpida habilidad tío ahora yo casi no de su habilidad yo uso cuando es necesario tío no tío la gente por cualquier lado tío usa la habilidad y una cosa brutal más hay con mucho o sea que eso si sale uno con chostra y no me la pegue no no Ya, tío, en serio Ya, tío, en serio Ya, tío, en serio Yo me imagino que el Leo se gastó, papi Pida de vida como loco, ¿viste? Yo me imagino que el Leo se gastó, papi Yo me imagino que el Leo se gastó, papi Yo me imagino que el Leo se gastó, papi Yo me imagino que el Leo se gastó, papi Yo me imagino que el Leo se gastó, papi ¡Triple kill! Yo me imagino que el Leo se gastó, papi Yo me imagino que el Leo se gastó, papi Yo me imagino que el Leo se gastó, papi Yo me imagino que el Leo se gastó, papi Yo me imagino que el Leo se gastó, papi Jeje, llegué primero Yo me imagino que el Leo se gastó, papi tiene un volador, no estés volando a cada rato, aprendes a esperar a esperar tu tiempo, tu turno cuando tú veas que un volador voló espera que él vuele, porque eso todo el mundo lo hace, espera que él vuele, cuando él vuele pam hace tu turno tío, y si tú ves que hay un volador, y si tú ves que hay un volador y alguien te va a atacar antes que el volador te ataque, pues dale volar y dale para atrás, vete y escapa, no no vuele, para matar al que te atacó, para que después venga el volador y te mate tío, no tío si tú ves que hay un volador y hay otro y el otro te brinque y el volador no, pues tú activa bola y vete que cuando el volador vaya donde es ti, te vaya cayendo donde tú llegaste y ahí, lo mata ¿entiendes? escapa úsalo para escapar, pero nada miente, cada cual usa para, cada cual juega con su juego, es solamente un un consejo que yo le estoy dando así que nada miente, espero que les guste, cualquier cosa suscríbete, denle like, comenté y nos vemos en el próximo video, adiós